Hola, hola mis amigos, hoy voy a revisar mi primer kit de bebé, nunca he comprado un kit de bebé, así que es la primera vez que he creado mi bebé, este es el kit de Isner Mile que compré en Amazon, puedo decirles exactamente lo que pienso, porque lo compré con mi dinero, no es algo que tengo que promover o así, así que te diré la verdad, pero recuerda que es mi primer kit, así que no tengo mucha experiencia. Déjame saber si crees que algo es malo, puedes dejarlo en los comentarios, no hay problema. Ok, vamos a empezar. Aquí tenemos el kit de Isner Mile, profesional, 100% puro y natural, vamos a ver si tiene parabens. Ok, aquí está el kit, tengo el agua caliente, así que tenemos que ir bastante rápido. Ok, aquí hay un gran blanco, oh, el honeycomb, el honeycomb, el honeycomb, oh, parece increíble, tengo que sentirlo, vamos a tocarlo. Oh, sí, oh, sí, oh, mira a eso, es solid, y suave y suave, oh, y tiene un logo ahí, es normal, parece genial. Ok, tenemos el blanco, también con el logo. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué es esto? No tengo una idea. A ver, ah, a mask para el bear? No me gusta esto, no voy a usar esto, ¿qué es esto para? Déjame saber si lo saben en los comentarios, ¿qué es esto? Ok, tenemos una caja, y son cajas metalas Wow, ok, son cerrados, y vamos a ver... Ok, se ve muy caras Ah, bonitas cajas ¿Qué más? Tengo... Algunas instrucciones para el agua de verano, el brush de verano, el balme de verano, la compa de verano La verano de verano... Se ven en inglés, la compré en España, pero se ven en inglés, ¿está bien? Ok, veamos un poco más tarde Ok, aquí tenemos el balme de verano vamos a abrir la caja de baño y todas estas cajas voy a dispararlas porque toma mucho espacio, vamos a sentirlo, bueno vamos a ver todo primero y luego cambiaré la cámara y verás mi cara, el olor, vamos a terminar con todo y aquí tenemos, ¿qué es esto? Beard wash, ok, creo que es el shampoo para limpiar, sí, claro, es el shampoo ah, para hacer una regla para el beard, ok, eso es divertido no voy a usar esto, esto es tan malo, ah, ok, tenemos un saco para poner todo dentro, parece como un saco barato, pero bueno, ¿qué esperas por 20 euros? es ok, es más que ok, ah, estoy muy emocionado de probarlo, vamos a ver, ok, tomamos la foto y ahora vamos a probarlo, vamos a ver, vamos a ver, ok chicos, vamos a empezar a limpiar el beard, ok, voy a poner un poco de agua, ok, muy bien, ahora voy a poner un shampoo, el beard wash, ok, voy a aplicar un poco un poco de agua, ok, vamos a ver, ok, vamos a ver, ok, vamos a ver, ok, vamos a ver, let's see the instructions, I don't remember how minutes, ah, 3-5 minutes, ok, let's wait 3-5 minutes, very soft aroma, nothing very strong, and smells good, smells natural, mmm, oh, yes, nice, 3-5 minutes, ok, now I can clean up with water, oh, oh, I forgot the towel, ok, no problem, ok, now the beard is washed, we are going to use these products, first the beard oil, we are going to drop few drops in the hand, ok, like this, ah, ok, and we are going to put it in the beard, oh, yes, massage, massage, mmm, mmm, smells sweet, mmm, it's a good smell, it's not super strong, it's quite natural, quite neutral, we are going to be able to use the perfume after this, and, oh, what smells nice, oh, my beard starts to feel more soft, I can't notice, let's see after a few days using this product, because it was quite harsh, harsh, and now, it starts to be soft, mmm, interesting, wow, I come for the beer, I never thought I was going to use one of these, it's the first time, ok, oh, I feel good, it's soft, nothing sharp, mmm, interesting, a mirror will be helpful right now, but, ok, let's do it like this, and, I will try later with the mirror, let's see, what happens, ok, interesting, and this, what is this? Oh, I don't like this one, maybe this one is when you have bigger, it's sharp, maybe I don't have to do that much pressure, I don't like it there, this one, this is nicer, this is soft, oh, oh yes, oh, and now, the last product, the balm, I'm going to get some, with the fingers, and now, the other fingers, mmm smells very soft the smell is nice quite neutral I don't know what is the smell but it's nice if nothing that is going to be all the time there oh oh yes okay good 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 interesting experience first time using these products on my bear well this product a bear kit I never use a comb in the my bear or this oils or something like that it's interesting hmm let's see after a few weeks maybe I get bored bored of this but I don't think because I know that and I noticed that the bear is already more soft a little bit no not much okay and what is this to my bear in this in this shape or what or a boomerang we can use it as a boomerang maybe flies okay let's put all the kit in the bag to make sure that the things fits in the bag because you never know maybe one day okay what important warning that says here is to keep it out of reach of the children mm-hmm and avoid contact with eyes yes I noticed the shampoo get in my eyes and it's a bit and was a bit painful not not much but like normal shampoo maybe mm-hmm okay I hope the video has been useful for you it's my first bear kit review be good in the comments I hope you liked the video subscribe to the channel because I'm going to do a lot of videos that maybe you are interesting and are cool thank you for watching and see you in next video